Y bueno, en este contexto, en este contexto... Pero en buenos términos. Sí, digamos, no le quedó otra que aceptar lo que era... Mejor que Pelusa con Monzón. Mejor, mejor porque Susana fue de frente, lo planteó, y por el lado de Pelusa, ella se entera un poco por olfato de mujer, porque los fines de semana Monzón dejó de ir a la casa familiar en Santa Fe, entonces dijo, bueno, se queda en Buenos Aires con la excusa de la filmación, del ensayo, de los libros, etc. Y después la llama un periodista de una revista de la época para decirle qué opina del romance entre Monzón y Susana, para preguntarle si estaba separada, qué opinaba del romance, y después directamente se encuentra con una tapa de una revista que era que los habían pescado a la salida de un cumpleaños de Mirta Legrán, que Monzón la agarra en la calle a Susana, le da un beso, y había guardia fotográfica, guardia de paparazzis, los escrachan y eso es tapa de revista. Tenemos un tape que es justamente el momento de Susana y Monzón enamorados, pero después ella la va a encarar a Susana Pelusa. Dos veces la encarar. Sí, después vamos a contar eso, porque no se quedó de brazos cruzados Pelusa. Dos veces, sí, este es el momento más rosa, lo que tenemos es un tape de cuando vuelven de un viaje, ellos viajaban mucho, aprovechaban el exterior para estar juntos, de hecho viajaban camuflados, con nombres falsos, con pelucas, Susana, anteojos, él con gorrita, para que... Para no los descubrieran, no los siguieran. Y en la vuelta de uno de esos viajes pasa eso. Y todavía no había violencia en esta pareja. Todavía no había violencia. Vamos a verlo ahora. ¿Qué te recuerda más de la película? ¿Qué me recuerda más de la película? Ay, Carlos, ¿qué te digo? Todo, viste, todo, todo. Todo la hice con mucho amor, con mucho cariño, estoy muy contenta, y yo pensé que cada escena fue una pequeña experiencia. La verdad, ¿qué opina de Monzó como a todos? Buen tipo, buen chico. Es buen boxeador. No, Carlos ha sido una sorpresa, y no se lo puedo decir solo yo, que soy parte interesada, sino gente de afuera. Ha sido una sorpresa para todos. Es un tipo que tiene una gran plasticidad, y es muy inteligente, es muy vivo, sino no hay que nunca repetir las cosas. Tiene una gran naturalidad, y estamos todos un poco sorprendidos. Qué bárbaro. Sí, el que lo entrevistaba era Badía. Badía, nada menos que por Alberto. La verdad que sí. Eran los tiempos felices, los tiempos de la convivencia en un departamento en Belgrano, en Sucre y O'Higgins. Susana le indicaba cómo hablar, cómo moverse, no comerse las heces, le estaba encima. Le puso hasta una profesora de modales, de castellano, para que él, digamos, pudiera integrarse más fácilmente en determinados sectores sociales. Y hasta ahí todo iba bien. Él, digamos, se quejaba de que ella no era el estereotipo del ama de casa, pero decía, no importa, la flaca se clava las calzas ajustadas, se pone algo atigrado, un poco de perfume que trae de afuera, y a mí me vuelve loco. Hasta ahí todo era pura pasión, armonía, entre comillas, pero después la cosa se complica, Mariana. y después, claro, pelusa que se aparece, que baila en cara a Susana. Escándalo en la puerta del teatro. En una depresión, ella incluso confesó que estuvo ocho meses sin salir de la casa, la verdad es que le pegó muy mal, y desde ese momento tuvo un solo objetivo, que fue vengarse de Susana Jiménez. Ella estaba convencida de que Susana había destruido su familia, tenía esa convicción, la odiaba, a tal punto que estrenan la Mari el 8 de agosto del 74 en el Cine Atlas, acá de la capital. Imagínate, alfombras rojas, fotógrafos, como eran los estrenos como eran los grandes estrenos de la época, y cuenta la historia, de hecho, Pelusa lo admitió en algún momento, cuentan que ella se acerca a Susana y que por lo bajo, sin demasiado escándalo, le dice, esta vez vengo a prevenirte, la próxima te mete un tiro en la cabeza. ¡Epa! Literal, Mariana, es un textual que diría. Es un pánico, Susana, porque dicen que Susana lo llamó a Monzón y le dijo, pero se me apareció acá, tengo miedo. Porque a él le dijo que era separado, él le dijo que era separado, lo que dice. Le dijo que se estaba separando. Mari, se suma un dato más. Sí, le dijo eso, le dijo lo que los hombres le dicen en este contexto. Susana nunca se sintió responsable de haber roto una familia porque ella no tuvo nada que ver con eso. ni la estamos responsabilizando porque además él le vendía la del hombre separado y a tal punto era creíble que él no iba a Santa Fe los fines de semana. Entonces, digamos, convivía con Susana. Ahora, hay un dato que contó Susana, Mariana, es que ella estaba en el teatro un día, salía, ella cuenta que estaba con los pelos todos revueltos como saliendo del teatro de la función y que la tocan de atrás, se da vuelta a Susana y le dicen, ¿sabés quién soy yo? Yo soy la pelusa. Lo contó Susana en la nota y ella de ahí se quedó, ahí fue cuando la conoció. Y va a decir que dos veces la entaron. y como vos decías, después de esa noche, de la noche del estreno, Susana lo llama Monzón pero angustiada, desesperada porque tenía miedo que volviera a pasar a tal punto que no volvió a pasar pero por un pelito porque cuando estrenan la película en Santa Fe, también van todos allá porque bueno, es el pago chico de Monzón, etcétera, cuenta la historia que Pelusa intenta encarar a Susana pero ya no por lo bajo sino para hacerle un escándalo y en esto de cruzar la calle, era una calle medianamente angosta, en esta historia de cruzar la calle se cruza un auto, se demora unos segundos, en ese interín Susana se mete para adentro, alguno la advierte a Susana, y hace que se corra de la línea de fuego y zafó pero por segundos nada más, por segundos, y hasta acá decíamos la historia más rosa por ponerle un título, hasta acá no se sabía nada de violencia entre Susana y Monzón, pero hay un viaje en particular que es en junio del 76 cuando él enfrenta a Rodrigo Valdés, una de las míticas peleas de Monzón en Monte Carlo, y en ese viaje de repente, en estos halls que se armaban antes de la pelea incluso, el doctor Paladino, que era el médico de cabecera de Monzón, como decirte, Alfredo Cae de Susana, el doctor Paladino la ve a Susana con un ojo negro, con un moretón tremendo negro, un ojo en compota, la encara, la encara, la lleva aparte y le dice, Susana, escúchame, decime la verdad, no, 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 nada que ver, no es lo que estás pensando, me tropecé con una cómoda, ay, qué torpe que soy, qué tarada, no, nada que ver, nada que ver, Susana le niega al médico que ese golpe hubiera tenido que ver con la violencia de Monzón, pero obviamente que la lectura de todos en ese momento fue esa y después de eso, después de esa pelea de que se impone Monzón, ellos se iban a Roma a filmar una película, un policial, él era el protagonista, a Susana le había conseguido un papel dentro de la película, se iban para allá y en una escena de la que participó Alain Delon, dicen que Monzón se enloqueció, de celos, se ensegueció, estaba convencido de que Susana le hacía ojitos, le hacía caritas, miraditas, se lo quería levantar a Delon, una suerte de delirio paranoico y ahí también esa noche en el hotel tuvieron una discusión furibunda y Susana al otro día, Mariana, al otro día se toma el primer vuelo de regreso a la Argentina y de hecho cuando vuelve confirma la separación, dice que es definitiva, dice que sería una tonta si siguiera al lado de ese hombre y que ella dice algo muy impactante, dice yo no estoy luchando contra un hombre, estoy luchando contra un destino y su destino tiene que ver con un mundo de agresividad y ese mundo de agresividad no tiene que ver conmigo. Y la verdad es que tenía mucha razón Susana, porque el destino de Monzón iba a tener que ver con la violencia, porque después miren lo que pasó con Alicia Muñiz, ella pudo ver que el desenlace de la vida de Monzón no iba a ser positivo. y de hecho muchos años después ya con el femicidio consumado contra Alicia Muñiz con esa muerte trágica, Susana dice mi historia con Carlos fue una historia de una pasión irrefrenable que también devino en amor pero que si yo no cortaba tiempo iba a terminar como Alicia Muñiz. Ella lo pudo contar con el tiempo y hoy lo dice lo cuenta pero le llevó mucho tiempo poder decirlo. Y también dice yo siempre pensé siempre supe que Carlos iba a terminar como terminó o en una ruta estrellado o de una manera fatal porque dice además y esto lo cuenta Susana que manejaba muy imprudentemente que no respetaba ni señales de tránsito ni velocidades máximas ni cinturones de seguridad ni nada que realmente manejaba muy mal muy imprudente Exacto. Susana contó ella en una entrevista después que ella en su casa de niña también su mamá había sufrido violencia de género que impactó mucho esa declaración de Susana y quizás eso también hizo que en aquel momento Susana pueda abrir los ojos y ver que eso no era bueno que no le iba a llevar a nada bueno. Lo último para contar obvio hubo varios intentos de Monzón de volver el más conocido y quizá el más colorido es el que pasó en enero del 78 Susana estaba en Mar del Plata en su casa con Cacho Castaña en la cama Mariana con Cacho Castaña se aparece Monzón y claro que haces lo engancha lo mata lo desfuegan del balcón lo meten en el baúl del auto y ahí se escapa Cacho Castaña en el baúl del auto de la casa de Mar del Plata de Susana en uno de los intentos de reconquista de Monzón que obviamente no prosperaron la separación definitiva fue en el 78 siempre lo han contado lo ha contado Cacho mismo con Susana se escapó en el baúl del auto Dios mío